Damián Arderio, en Misty Man La canción menos censurable de la historia Yo quiero mucho a mi patria Y cumplo todas las leyes Amo a mis gobernantes Ellos son nuestros reyes No me gusta dejar de pagar los impuestos Y si aumenta el IVA Yo nunca protesto Hay que ser un buen hombre Y un buen ciudadano Dar el diezmo al Estado Y ceder tu salario Amar a tu familia Y cuidar a los niños Manejar con cuidado Y poner el guiño En todas las fechas patrias Yo uso la escarapela Porque el celeste y blanco A mí me representan Con mi ropa de gaucho Y mi mate en la mano Salgo a gritar por la calle Mi amor por Belgrano Esas canciones feas Que pasan por la radio Hablan mal de la patria Pero llenan estadios Yo no escucho esas cosas Me hacen mal al oído Cuando prendo el estéreo Siempre pongo el himno Ya se acaba este tema No me quedan más versos Pero si querés te canto La marcha de San Lorenzo Me voy a Buenos Aires A la Casa Rosada A decirle a la Prezi Que linda que es mi patria Que linda que es mi patria Que linda que es mi patria Siracios Pero si querés te caver Que linda que es mi patria lados Sus Mi parto Li Lo que